¿Cómo se llama Stanley? Bueno, muy buenos días o tardes o noches, dependiendo de dónde me estén escuchando. Yo les voy a hablar un poco sobre la transformación digital en la banca. Entonces, el objetivo es presentar una propuesta de manejo de transformación digital. Ahora bien, como bien lo decía Sonia, primero tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital. Y precisamente uno de los estándares que mencionaba Sonia, el DPBOK, habla sobre que la transformación digital lo define como una transformación radical para convertir a la empresa en una empresa digital. Y a su vez, el mismo estándar, define claramente la empresa digital en dos aristas, que es la creación de productos y servicios de manera digital o la entrega física de estos productos que se obtengan mediante medios digitales. ¿Cuál es el mapa de ruta que podríamos seguir entonces en una transformación digital de banca específicamente que es el área de conocimiento? Bueno, precisamente para esto nos sirven los estándares abiertos y en primera instancia tenemos el estándar TOGAF que con su método de desarrollo de arquitectura, el ADM, en sus primeras fases se establece la parte preliminar, la visión y la arquitectura de negocio. Bueno, recordemos que algo muy importante que mencionó Sonia en una de estas diapositivas es que en el fondo todo esto tiene que estar con un cambio cultural. Y esto es fundamental porque el orden de la transformación digital exitosa en banca debe arrancar de un cambio en la mentalidad de los colaboradores. De tal suerte que en alguna medida y eso ya lo sabemos, lo hemos vivido, el contexto actual nos ha obligado a esa transformación mental de manera forzosa. De tal suerte que antes teníamos cierta reticencia en algunos colaboradores, bien sea por su formación, por su estilo de vida, lo que fuera, que tenían esta reticencia, pero se vieron obligados a esta transformación. Y ahí partimos de eso que es fundamental y esto tiene que convertirse en una pirámide invertida. El arquitecto empresarial debe tener su enfoque más que nada en estos niveles, aún y cuando, obviamente, en el estándar TOGAF habla de la arquitectura de sistemas de información, de la arquitectura de tecnología, el enfoque debe estar aquí como pirámide invertida que empieza a trazar esa transformación hacia abajo regida por estos énfasis fundamentales. Y en este enfoque, preliminar, el estándar TOGAF en esa fase establece que debe haber una arquitectura de capacidades. Y aquí viene otro estándar abierto que nos sirve precisamente para guiarnos en este proceso de transformación. Y se trata precisamente del buy-in. El buy-in presenta un panorama de servicios, del cual vamos a hablar más adelante, como un mapa de capacidades generales que cualquier banco universal, banco o conglomerado, debe de prestar. Entonces, ahí viene en nuestro auxilio ese estándar. Luego, el estándar TOGAF establece la fase de visión, donde decimos, bueno, banca digital. Ya vamos a ver qué es banca digital, qué es experiencia digital. Y, por último, en este enfoque, tenemos una arquitectura de negocio, donde nuevamente otro de los estándares abiertos viene en nuestro auxilio, que es el estándar de Archimit, que presenta como un lenguaje de notación gráfico, que puede ser fácilmente consumido por el negocio, bueno, cuál va a ser nuestra motivación, qué estrategia vamos a plantear, y cuáles productos y procesos vamos a producir precisamente de manera digital en este proceso de transformación. Hablemos un poco sobre la red de arquitectura de la industria bancaria, que es el buy-in. Bueno, es una asociación sin fines de lucro, que tiene bancos, desarrolladores de aplicaciones, proveedores de servicio, y cuya intención es establecer un estándar de servicios de la industria bancaria para mejorar la interoperabilidad de los sistemas. El buy-in, en su panorama de servicios, que les dije antes, íbamos a hablar, presenta un abanico completo que es fácilmente consumible por la banca, porque está en lenguaje de negocios, donde a partir de cinco áreas de negocio, que son estas que tenemos aquí arriba, se subdividen esas cinco en 36 dominios de negocio, y esas a su vez en 310 dominios de servicio, que constituyen precisamente las capacidades, que es el panorama de capacidades que pide el estándar TOGRAF en su fase preliminar, que debe establecer. Obviamente, esto es un punto de partida de tal suerte que es un marco que uno lo adopta y lo adapta en las condiciones de la banca en las cuales estaría uno trabajando. Pero no solamente esto, no solamente es el buy-in un proveedor de estos elementos, sino que del mapa de capacidades, sino que a su vez reordena todos estos capacidades y presenta una propuesta de valor. De tal suerte que es fácilmente, nuevamente, consumible por la industria bancaria para entender cuál debe ser la cadena de valor como una guía que nos puede permitir lograr y facilitar una transformación digital. Pero adicionalmente, y esta es la ventaja de los estándares abiertos, buy-in tiene publicaciones que pueden ser, están gratuitas, son consumibles, de escenarios de negocio, de modelos de datos, tiene guías, tiene publicaciones, publicaciones y tiene un desarrollo de APIs semánticas que nos permite ya materializar en las capas más bajas, ya en las capas de la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicaciones y obviamente que estas corran en la arquitectura de tecnología. Pero adicionalmente, el buy-in está apalancado precisamente con el open banking. El open banking en nuestra región, en Latinoamérica, tiene una regulación mandatoria en estos momentos solamente en México y en Brasil, que son los dos grandes mercados a nivel latinoamericano, a nivel poblacional. Y ya no sabemos lo que esto implica, o sea, porque en otras latitudes está guiada por el aspecto, por el mercado, irnos hacia el open banking, que ya voy a hablar un poco más sobre ello, como por ejemplo en Estados Unidos y en China. Y precisamente el open banking presenta, tiene una arquitectura de referencia que nos viene a ayudar. ¿Cómo vamos a transformarnos digitalmente? Bueno, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas en términos digitales abiertos que permiten colaboración. Entonces, el marco de trabajo del open banking tiene un estándar de datos, un estándar de API que precisamente el buy-in lo cumple, y estándares de seguridad y modelo de gobierno y demás. De tal suerte que esto nos ayuda, porque la idea de la banca abierta y en general de la transformación en banca es que nosotros podamos prestar servicios, que al final son APIs a niveles tecnológicos, abiertos hacia terceros. Entonces, un cliente va, por ejemplo, a una feria de autos y puede decirle, bueno, el open banking, la esencia es que los datos le pertenecen al cliente, y él como dueño puede decirle al banco, bueno, provea mi historial crediticio, y en la feria de un automóvil, entonces le dice a un proveedor, consulte mi historial crediticio y conséllame con base en eso para la compra de un automóvil, y eso es parte de la transformación digital. Entonces, banca digital va a ser, y aquí caemos en la visión, que todas las transacciones sean vía canales digitales. El, precisamente, esto está totalmente en congruencia con el estándar DPVOK, y su definición, en este sentido, de lo que son canales digitales. Pero fundamentalmente, y ya lo sabemos, en banca y en general en las empresas de servicios, que hoy salimos con un servicio particularmente innovador, y en cuestión de días o semanas, ya es copiado por otra banca. Entonces, lo que debe caracterizarnos es una experiencia digital. Y, ¿qué entendemos por experiencia digital? Y aquí es donde viene un poco también lo que mencionaba Sonia en uno de sus slides, donde tenemos el mapa del viaje del cliente, el Customer Journey Map. Y es la experiencia y la suma de interacciones digitales entre un cliente y una empresa, y la impresión, ese sentimiento que queda en el cliente. Es esa impresión resultante. Y esto debe de ser lo que guía, esa es la visión aspiracional que debe tener la banca digital. Tener una experiencia satisfactoria, una experiencia digital satisfactoria de parte de los clientes. Y, como mencionaba antes, en una anotación gráfica con la estándar de Archiement, podemos ver que esta propuesta, que esencialmente todo debe partir de un objetivo estratégico. Si no tenemos posicionado la transformación digital, la banca digital, dentro de los objetivos estratégicos del banco para el cual estemos trabajando, no podemos pretender que haya una transformación digital. Porque esto debe ser el punto de partida, el punto de lanza, la junta directiva debe lanzar, bueno, hacia allá vamos, esta es la directriz, el gobierno, como directriz de gobierno, y con la parte de administración, se encargan de construir esos objetivos tácticos que van a tener interesados, donde empezamos a desmenuzar, bueno, queremos transformación banca digital, bueno, tenemos que apuntar específicamente en nuestros objetivos tácticos que van a tener interesados, que van a ser patrocinadores de necesidades para lograr cumplir estos objetivos. Estas necesidades, obviamente, van a tener reglas de negocio que deben de ser transformadas y, obviamente, esas necesidades deben de cumplir con políticas de arquitectura empresarial que deben de establecer las grandes líneas de cómo se debe dar esa transformación. A nivel de estrategia, precisamente, vemos aquí las capacidades provistas por el panorama de servicios del Valle, donde tenemos las áreas de negocios que se componen, dominios de negocio y dominios de servicio, que son capacidades que debería estar prestando el banco de manera digital. Y aquí caemos precisamente a este aspecto fundamental. La transformación digital de la banca se centra en los servicios que se prestan vía los canales hacia el cliente. Esto es fundamental porque al final de cuentas hemos visto que como la experiencia es el centro de esa transformación que debe tener el banco para brindarle una experiencia digital adecuada, muchas veces obviamente queremos una transformación radical, pero muchas veces con el solo hecho de cambiar nuestros servicios de negocio a canales digitales ya logramos mejorar la experiencia del cliente. Tenemos deuda técnica, sí, pero lo que necesitamos es que de manera inmediata empezamos a que el cliente tenga una interacción digital, aun y cuando en alguna instancia podamos tener deuda técnica y nuestros procesos sigan siendo manuales, pero podemos hacer de manera emergente alguna transformación en los canales y empezar allí hacia atrás viendo cómo cambiamos los servicios y cómo cambiamos los procesos. Y esto lo hemos vivido en medio de esta pandemia que hemos tenido que hacer propuestas en canales digitales para que el cliente tenga esa experiencia. Todos estos elementos son un subconjunto de todos los elementos de modelado que nos permite el estándar de Archimente, pero es lo mínimo que hemos visto que se necesita para modelar la transformación digital y la experiencia digital que queremos mejorar en el cliente, en el cual tenemos productos que se sirven a los clientes, estos productos son consumidos vía canales digitales que están asociados a servicios de negocio. en tanto y en cuanto nosotros podamos digitalizar estos servicios de negocio y automatizar estos procesos lograremos esa transformación real en todas las capas, pero en ocasiones insisto, hay que recurrir de manera emergente a un canal digital en primera instancia y por último este es el panorama completo de la propuesta de la arquitectura de negocio para la transformación digital en el cual unimos todas las piezas que es la forma de pensar el mindset típico de un arquitecto empresarial donde vemos todos los elementos como la parte de motivación cómo se relaciona con la materialización de necesidades en procesos que son transformados que realizan los servicios que están asociados a asignados a un canal y que sirven a nuestros clientes este es la visión completa de la arquitectura de negocio obviamente faltan y eso estamos conscientes la parte de aplicaciones y tecnología pero como les digo el enfoque fundamental debe partir de aquí para lograr la transformación en niveles inferiores con eso cumplo con el tiempo y concluyo con mi presentación muchas gracias excelente Stanley muchas gracias por compartir con nosotros la visión del Banco de Costa Rica excelente uso de nuestros estándares específicamente Toga Farquemate y el modelo de referencia Bayen que es reconocido a nivel mundial gracias por compartir tus más de 15 años de experiencia en banca y en estos estándares con nosotros comentario adicional en nuestra librería Open Group pueden encontrar también un caso de estudio que por cierto incluye los modelos en Archimate ustedes pueden abrir utilizando sus herramientas y también una guía de cómo implementar el modelo de referencia Bayen junto con el estándar Toga es algo que ya está publicado y ustedes perfectamente pueden consultar es uno de los ejemplos del valor que tiene nuestra librería muchísimas gracias Stanley de nuevo por tu presentación y como lo comentamos pues las preguntas y respuestas las vamos a ver al final si ustedes tienen alguna pregunta por favor escríbala en el ya sea en el chat o de preferencia en la parte que dice Q&A verdad porque esa es la manera en que ustedes pueden sacar más valor de este evento verdad preguntándonos sus dudas específicas verdad con respecto al contenido entonces por favor los insto a que nos hagan llegar sus preguntas por medio de ese canal bueno vamos a pasar a la siguiente presentación verdad también de Costa Rica verdad tenemos al señor Moisés Segura que nos hagan